Mi amor se llevó en el ar Y nuevamente vuelves a mi ser A pedirme un amor sublime A contarle que sufres, que lloras Que era falso lo que tú soñabas Y me pones que no hay lo que hacer Olvidarte sería morirme No consigo que sufras, que llores Tú sabías que yo te esperaba Que lloren las estrellas Y hasta el sol llorarás Y si lloran, que lloren Yo lo que no quiero es que tú llores más Que lloren las estrellas Y hasta el sol llorarás Y si lloran, que lloren Yo lo que no quiero es que tú llores más Aunque yo sé Que alzas el vuelo y te alejas de mí Y yo me quedo sin saber de ti Con la esperanza de volverte a ver No separan tus miedos No separan tus dudas Y este amor de locura Ha sido mi desvelo y no te gusta a ti No separan tus miedos No separan tus dudas Y este amor de locura Y este amor de locura Ha sido mi desvelo y no te gusta a ti ¡Wiii! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! Y así es como se quiere a la mujer Con el corazón Aquí tienes mujeres de amor Que con tanta nostalgia me pides Aquí tienes mi ser pa' que olvides Tu tristeza y desesperación Cuanto más jodaría yo por ti Para tenerte siempre a mi lado Yo sé bien lo que mucho has llorado Y lo que me ha tocado sufrir Que lloren las estrellas Y hasta el sol llorará Y si lloran que lloren Yo lo que no quiero es que tú llores más Que lloren las estrellas Y hasta el sol llorará Y si lloren las estrellas Y si lloran que lloren Yo lo que no quiero es que tú llores más Aunque yo sé Que alzas el vuelo y te alejas de mí Y yo me quedo sin saber de mí Con la esperanza de volverte a ver No separan tus sueños No separan tus dudas Y este amor de locura Ha sido mi desvelo Y no te gusta a ti No separan tus miedos No separan tus dudas Y este amor de locura Ha sido mi desvelo Y no te gusta a ti